Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema, la taxonomía. Cuando vamos a hablar de la taxonomía, chicos, vamos a hablar de este señor llamado Carl Von Linneo. Entonces, la taxonomía va a ser una rama de la biología que se ocupa de qué? De clasificar y de dar nombre a todos los seres vivos que habitan nuestro planeta. Entonces, esa es la función de la taxonomía, ya que es parte de la biología y tiene por función clasificar y dar nombre a todos los seres vivos. Ahora, el padre de la taxonomía viene a ser este señor llamado Carl Von Linneo. Carl Von Linneo estableció las llamadas categorías taxonómicas. Y no solo estableció las categorías taxonómicas, sino también te aportó con métodos de clasificación e inventó un sistema para nombrar a todas las especies que habitan nuestro planeta. Entonces, ese tipo de nombre que se le establece a todas las especies de nuestro planeta recibe el nombre de nomenclatura biominal. Ahí está, ¿no? Entonces, profesor, la palabra nomenclatura se nos hace algo común porque nosotros lo hemos visto en química, ¿no? Y eso refiere al nombre. Claro, nomenclatura refiere a un nombre. Y ahora biominal, bio, bi, es de dos. Entonces, ¿qué significa? Que este nombre va a estar conformado por dos palabras. ¿Y qué palabras lo conforman? Lo conforma el género y lo conforma la especie. Entonces, la nomenclatura biominal consiste en un nombre, ya, en un nombre científico. Entonces, este nombre científico va a estar constituido por dos palabras. La primera que se refiere a su género y la segunda que se refiere a su especie. Así, por ejemplo, tenemos, chicos, este parte, ¿no? Del común de nosotros, que es el maíz. Entonces, el maíz, nosotros como lo conocemos, su nombre maíz, viene a ser el nombre común. Y el nombre científico, ¿sí? Y el nombre científico recibe el nombre de sea maíz. Y es, como vemos, este nombre científico es lo que estableció este carboniligneo, el sistema para nombrar a todas las especies, tanto animales como vegetales, a todas las especies de los seres vivos, en la nomenclatura biominal, ¿no? Constituida por dos palabras. El primero, sea, que es el género, y maíz, que es la especie, ¿no? Bueno, luego tenemos por acá el nombre común de este insecto, que es una cucaracha, ¿no? Entonces, este, el nombre común es la cucaracha, pero el nombre científico recibe el nombre de periplaneta americana. Ahí está conformada por dos palabras, periplaneta, que corresponde al género, y americana, al especie. Entonces, estamos hablando de la cucaracha. Pero, profesor, ¿por qué se estableció la nomenclatura biominal, o también conocido como el nombre científico? Esta nomenclatura biominal se estableció con la finalidad de qué? De poder nombrar a una especie y conocerlo de forma universal. Porque si nosotros hablamos acá en Latinoamérica, lo conocemos como cucaracha, en otros países lo pueden nombrar de otra manera, y en otros países van a hablar la palabra cucaracha en otro dialecto. Es decir, para nosotros poder conocer esta especie, ¿eh? Ya, se estableció esta nomenclatura biominal, este nombre científico, que es conocido a nivel mundial, es universal. Es decir, si yo hablo periplaneta americana, acá en Perú, en la China, o donde yo hable, cuando escuchen la palabra periplaneta americana, el que conoce va a saber que estamos hablando de la cucaracha, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, el nombre científico es establecido con la finalidad de poder nombrar a todas las especies de forma universal. No olvidar que el padre de la taxonomía es Carbonglineo, ¿ya? Es conocido como el padre de la taxonomía, ya que estableció las categorías taxonómicas y también inventó este sistema para nombrar a todos los seres vivos, llamado nomenclatura biominal. Luego vamos a tener, por ejemplo, por acá, chicos, las categorías taxonómicas que son jerárquicas en los que se agrupan a los organismos según sus semejanzas. Es así, tenemos, por ejemplo, a este gatito. Este gatito, nosotros vamos a definirlo que se encuentra en el dominio más grande, que es el dominio eucariota. Es decir, son las especies que presentan células con una membrana nuclear que envuelve a su material genético, ¿no? Es decir, son células que tienen núcleo. Entonces, diremos que el gatito pertenece a este dominio, que es el dominio más grande, que es las eucariotas, ¿no? Y los dominios se van a dividir en tres. Luego tenemos que este gatito, de acuerdo al reino, va a pertenecer al reino animal, ya que nosotros conocemos que van a existir cinco reinos, reino animalia, el reino plantae, fungi, el reino protista y el reino monera. Entonces, el gatito pertenece a este reino, que es el reino animal, que es la categoría taxonómica del reino. Una categoría inferior es el film o división que pertenece a los cordados. Se les llama así a los cordados porque son todos aquellos seres que en su desarrollo embrionario van a presentar un... en su parte dorsal van a presentar una estructura cartilaginosa, ¿ya? Que se llama notocorda. Que esta notocorda, en la mayoría, va a endurecerse y va a formar la columna vertebral, ¿no? Entonces, acá tenemos el cráneo del gatito y vamos a ver que este está constituido por la columna vertebral. Y esta columna vertebral caracteriza a los vertebrados, por eso son los cordados, porque esta estructura en el proceso embrionario recibe el nombre de notocorda. Luego vamos a tener una categoría taxonómica inferior al film, es la clase, pertenece a la clase mamíferos. Una categoría taxonómica inferior a la clase es el orden, carnívoros, la familia de los felinos, el género Félix y la especie Félix Silvestre. Pero vamos a tener, ¿ya? Vamos a tener que estas categorías taxonómicas, como vemos acá, lo voy a remarcar con rojito, como ves acá, dice que esta categoría taxonómica es aplicada para el león. Por eso la especie de león es Félix Silvestre, ¿no? Su nombre científico. Pero en este caso, del gatito, ¿ya? Su especie corresponde a Félix Doméstico. Es decir, es aquella especie de los felinos que son domésticos, ¿no? Que son criados en cautiverio. A cambio, el Félix Silvestre es para el león. Entonces no olvidar que la categoría taxonómica de mayor jerarquía es el dominio y la de menor jerarquía es la especie, ¿no? Entonces iría así. Especie, género, familia, orden, clase, fil, un reino y dominio. De menor a mayor. Pero cuando nosotros empezamos a agrupar, la agrupación de una especie se da desde el dominio hacia abajo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a agrupar a todas las especies en las categorías taxonómicas, ¿no? Que fue establecido por Carbomineo, por eso a él se le conoce como el padre de la taxonomía. Entonces vamos a conocer también nosotros el día de hoy los dominios, ¿sí? Entonces, los dominios fueron establecidos por Carlos Busi, ¿ya? Y este señor, acá lo voy a asumir a su nombrecito, Carlos Busi. Este señor, con algunos científicos más, establecieron tres dominios, ¿ya? Tres dominios muy importantes. ¿Quiénes son estos dominios? Las arqueobacterias, las eubacterias. Ambos pertenecen al grupo de los procariónticos, es decir, de células primitivas muy antiguas que carecen núcleo. Y luego vamos a tener el otro dominio, que es el dominio de las eucariotas. Es aquel dominio en el cual va a agrupar a todas las especies que presentan células más evolucionadas, células que presentan un verdadero núcleo, ¿no? Entonces, ¿quiénes pertenecen a este núcleo de los cinco reinos que pertenecen a este dominio eucariota que presentan sus células como un verdadero núcleo? Tenemos a los protistas, tenemos al reino fungi. Protistas son de los protosuarios y alga, fungi de los hongos, plantae de las plantas y animalia, ¿no? Entonces, el reino eucariota va a estar constituyendo a estos cuatro, el dominio eucariota va a estar constituyendo a estos cuatro reinos. Y el dominio arqueobacterias y eubacterias va a constituir al reino monera, que es el reino de las bacterias, ¿no? Entonces, estudiaremos los dos primeros dominios, que es el reino de las bacterias, que vamos a ver el dominio de las arqueobacterias y de las eubacterias, ¿no? Cuando hablamos de las arqueobacterias, vamos a hablar de células primitivas, es decir, de bacterias primitivas, unicelulares, procariónticos, y vamos a tener luego a las eubacterias, que son las bacterias verdaderamente propias, y estas también encontramos a las cianobacterias, ¿no? Entonces, las eubacterias vamos a encontrar a dos, a las bacterias propiamente dichas y a las cianobacterias. Entonces, vamos a conocer a estos dos primeros dominios, de las arqueobacterias y las eubacterias. Entonces, por acá tenemos el dominio de las arqueobacterias. Cuando hablamos del dominio de las arqueobacterias, son seres procariónticos unicelulares, ¿ah, profesor? Procarióntico, y hemos dicho que son células primitivas que carecen de núcleo, por lo tanto, el material se encuentra disuelto dentro de su citoplasma, unicelulares, porque están formados por una célula, son parecidos a las bacterias, ¿ah? Mira, son más arcaicos que las bacterias, por eso viene de arqueobacterias, son parecidos a las bacterias, miden de 5 a 0.5 micras. La micra es la unidad de medida de los seres microscópicos, así como nosotros nos medimos en la unidad que son la longitud de los metros, las micras es la unidad de longitud de medida de los seres microscópicos. Tienen diferentes formas, que pueden ser formas de bastones, formas esféricas llamados cocos, formas de espirilos, y se reproducen por bipartición. Es decir, estos seres arqueobactéricos, vamos a tenerlo así, miren, por acá, a ver, yo tengo así una arqueobacteria, y esta se va a dividir, se va a ir dividiendo así, como una especie de un 8, y después da origen a dos bacterias, a dos seres parecidos a bacterias, ¿no? Ahí está. Entonces, a eso se llama bipartición, ¿ya? Es un tipo de reproducción asexual. Como son seres tan primitivos, estos han sabido evolucionarse, y debido a esa evolución, ellos han podido vivir en zonas muy extremas, ¿ya? Estos se ubican en zonas muy extremas, pues viven en fuentes termales, es decir, en lugares donde las temperaturas pueden alcanzar hasta los 100 grados centígrados, imagínense cómo esos seres pueden soportar tan altas temperaturas. Luego tenemos que también pueden vivir en lugares muy fríos, o en zonas profundas, en depósitos profundos de petróleo caliente, donde las temperaturas alcanzan más de los 100 grados centígrados, en el mar muerto, donde la salinidad es 5 a 6 veces más que la de nuestro mar, pueden vivir en los estómagos de los rumiantes. Entonces, como viven en zonas tan extremas, chicos, estos seres han sabido evolucionarse y poder habitar nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Luego vamos a tener estos, cuando habitan en el estómago de los rumiantes, estas bacterias van a encargarse de degradar la celulosa que se encuentra en la hierba, ya que estos animales son herbívoros. Y luego vamos a tener la evolución de estas arqueobacterias, que vienen a ser las bacterias verdaderas y las cianobacterias. Aquí en el dominio tenemos al dominio de las eobacterias. Entonces, cuando hablamos del dominio de las eobacterias, estas se van a dividir en las bacterias verdaderas y en las cianobacterias. Cuando hablamos de bacterias verdaderas, son organismos, ya unicelulares y procariónticos, al igual que las arqueobacterias. Son de formas de vacilo, espirilos y cocos, iguales que las arqueobacterias, pero estas se van a caracterizar porque tienen como material genético el ADN, ¿sí? Que es el ácido desoxirribonucleico. En forma de una hebra circular, poseen una pared celular, membrana celular, citoplasma y flagelos para moverse. Entonces, vamos a tener a las bacterias, igual que las arqueobacterias, se reproducen por bipartición, es decir, reproducción asexual. Y vamos a ver bacterias que son perjudiciales para la salud, es decir, nos van a causar enfermedades, hasta incluso nos puede causar la muerte, o como hay que bacterias que son utilizadas por el hombre para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, tenemos acá esta bacteria, vamos a señalarla, esta bacteria de acá, que es la bacteria del tétano, tenemos acá la bacteria de la tifoidea, tenemos la bacteria que produce la tuberculosis, el microbacterium tuberculosis. Entonces, vamos a tener, chicos, que estas bacterias son perjudiciales para el hombre, ¿no? Van a causar enfermedades. Pero como que hay bacterias también, profesor, que van a ser utilizadas por el hombre para satisfacer sus necesidades, por supuesto. Vamos a tener las bacterias beneficiosas. Por ejemplo, nosotros, en nuestros estómagos, encontramos bacterias beneficiosas, por supuesto, son las bacterias que se encuentran en nuestra flora bacteriana. Y estas bacterias que se encuentran en nuestra flora bacteriana van a regular, ya, regular el mantener una actividad dentro de nuestro sistema digestivo. Luego vamos a tener, que así como hay bacterias que son muy perjudiciales, son muy utilizadas por el hombre, como las lactobacterias, estas lactobacterias se encargan de producir el yogur. El yogur, el queso, son elaborados, ya, a base de bacterias. Estas se llaman lactobacterias. Ahí tenemos el yogur. Otro ejemplo, tenemos bacterias que producen la fermentación para, por ejemplo, producir el vino, la cerveza. Estas bacterias pertenecen al grupo de las acharomises, ¿no? Exactamente, el nombre recibe de esa acharomises cervizal. Son bacterias que se encargan de la fermentación, fermentación alcohólica, produciendo el alcohol, en este caso, de la fermentación de la uva, el vino, en la fermentación de la cebada, el lúpulo y otros ingredientes, la cerveza. También hay bacterias que se utilizan para la elaboración de antibióticos. Entonces, de esa manera, vamos a darnos cuenta que las bacterias también son utilizadas por el hombre para satisfacer sus necesidades. Y luego vamos a tener el otro grupo de bacterias que pertenecen a las eubacterias que son las cianobacterias. Cuando hablamos de las cianobacterias, estas son las únicas bacterias capaces de poder realizar el proceso de la fotosíntesis. Son bacterias fotosintetizadoras, es decir, que se encargan de producir un alimento, ¿ya? Ellas se encargan de producir un alimento utilizando la energía solar y estas van a generar oxígeno. Y estas cianobacterias se van a caracterizar porque viven en zonas de abundante humedad. Viven en pantanos, en ríos, en lagos. Entonces, al realizar la fotosíntesis, ese oxígeno lo dan directamente a esos lugares donde ellas viven, ¿no? Entonces, también vamos a tener cianobacterias que se llaman algas verdosas o azuladas o también llamadas cianofitas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cianobacteria que vive a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar que viene a ser el nostoc, más conocido como el cuchillo, ¿no? Que es una cianobacteria, como ven, de color verde porque esta realiza el proceso de la fotosíntesis, por eso también vienen llamadas algas verdes azuladas. Muy bien, chicos, entonces, no olvidar que los tres dominios que nosotros hemos conocido el día de hoy son las arqueobacterias, las eubacterias y las eucariotas, ¿no? En este caso, cuando tenemos de las eucariotas estamos hablando de los seres que presentan un verdadero núcleo y las arqueobacterias van a ser seres muy primitivos que carecen de ese núcleo, por lo tanto su material genético se encuentra disuelto en su citoplasma, ¿no? Y dentro de los dominios de los tres que hemos visto, el más primitivo van a ser las arqueobacterias o también llamadas arqueobacterias. No olvidar que las categorías taxonómicas o la taxonomía fue establecida por Carcomineo, por eso es conocido como el padre de la taxonomía, que él inventó también un sistema para poder nombrar a todas las especies, todos los seres mismos, que es la nomenclatura biominal, no te olvides de eso, es muy importante, la nomenclatura biominal, que consiste en un nombre científico y este está constituido por dos palabras, la primera que corresponde al género y la segunda a la especie. Y, por ejemplo, tenemos sea maíz, hablamos del maíz, pericleta americana, estamos hablando de la cucaracha, también tenemos otro, por ejemplo, un animal muy importante para el Perú, por su lana y se encuentra en nuestra escuda nacional, que es la vicuña, cuyo nombre científico es vicuna, vicuna, vamos a tener, por ejemplo, la prasea americana, estamos hablando de la palta, otro nombre científico, la loevera, estamos hablando de quién, de la sábila, apis meliferi, estamos hablando de quién, de la abeja de miel y así vamos a tener que todas las especies tienen un nombre científico, es decir, una nomenclatura biominal, establecido por un género y una especie, el primero corresponde al género y el segundo refiere a la especie. Muy bien, chicos, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al tema de la taxonomía, espero les haya gustado la clase, nos vemos la próxima semana, cuídense chicos. de la próxima semana, de la próxima semana, Gracias por ver el video.